La noche La noche Un amor De verdad Ya no puedo Vivir Sin tus besos De miel Un altar, un vergel Formaré Al soñar Cuando estés a mi lado Gozando En medio de nuestro amor Las abecillas Van cantando Con los perfumes Ya sabes La pena de conadrío Yo te quiero Mujer Con amor De verdad Ya no puedo Vivir Sin tus besos De miel Un altar, un vergel Formaré Al soñar Cuando estés a mi lado Gozando Un querer De miel No puedo No puedo No puedo No puedo Gracias.